Miren, ya nos estamos acercando al momento cumbre para la primera experiencia electoral de este año 24, que sea ahora el 18 del mes próximo, que ya en dos días estaremos en febrero. Y yo pienso que es tiempo de que ya comencemos a elucubrar acerca de la política y lo que uno ve. Bien, por donde voy a comenzar es por lo que dijo el señor presidente de la República, que a propósito vi uno un video ahí de un montaje que se hizo muy de mal gusto, de un baile, parece que era un baile de alguien, una pareja, y le pusieron la cara de Abinader y de Doña Raquel. A veces los muchachos que hacen memes se pasan. Sí, son creativos. Porque yo te voy a decir una cosa, independientemente de que usted sea perremenista o no, que usted sea lo que usted sea, Luis Abinader y su esposa son la pareja presidencial de este país y merecen respeto independientemente de la posición. Yo no soy, yo soy, yo estoy en la oposición y así lo he manifestado durante todo este tiempo, pero de ahí a irrespetar a mi presidente, pues mi presidente, yo soy dominicano y él es el presidente de este país. Independientemente de que no votara por él, independientemente de que no me guste su gobierno, independientemente de lo que sea, Don Luis Abinader Corona y Doña Raquel Arbaje merecen respeto. Por eso yo pienso que a veces se pasan con algunas cosas. Porque una pareja bailando con cierto nivel de indecencia, tú no le puedes hacer un montaje y ponerle la cara del presidente a él y la cara de la primera dama a ella. O sea, yo repruebo eso realmente. Pero bueno, volviendo al ruedo, el presidente de la república dijo aquí que el PRM iba a ganar con un 65%. Eso es hipérbole. Es decir, eso es aumentar la realidad en términos del lenguaje. Cuando se utilizan esas palabras con ese nivel de deseo de que las cosas fueran como no son, pues entonces se llaman hipérbole. Pues eso fue lo que hizo el presidente. Realmente no es verdad. Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa. 65% ¿qué queda del 100? Queda 35%. Y ese 35% ¿en qué se le va a repartir? ¿Leonel tiene cuánto? ¿Abel tiene cuánto? Todas las encuestas del PRM dan a ver con un 18, un 19, 17, 18, 19. Y ahí hay casi 20. ¿Y qué le queda a Leonel Fernández? Que personalmente yo entiendo que tiene por encima de 20%, él, no como fuerza del pueblo, sino como Leonel Fernández, como líder. Que actualmente es el único líder que tiene este país. Y usted mira, sí, porque es tu candidato. No, lo que pasa es que es el único, vamos a ver qué pase cuando don Luis Abinader salga del poder. Porque eso pudiera ser que se convierta en el antípodas de Leonel Fernández. Pero mientras tanto, el único individuo que sale al ruedo político, inmediatamente sale con una cantidad considerable de votos a su favor y de gente a su favor, es Leonel. Entonces, es el único líder que hay hasta ahora. Muy bien. Aquí en Macorís, aquí en San Francisco, las cosas se han ido complicando para el candidato a la alcaldía del PRM. Y prueba de ello es que Alex Díaz se envalentonó con la lucha interna que se produjo en el PRM frente a un individuo que era un pichón. Era un inverbe en las líneas políticas. Nunca había hecho política para sí, sino para otros. Y básicamente la política que hacía para otros niños López era como quedarse detrás y tratar de sustentar los planteamientos políticos del candidato que fuera su candidato del momento. El caso, por ejemplo, de Hernán y Salazar. Pero nunca había corrido por sí mismo y de alguna manera lo colocó en una posición envidiable, si se quiere, para un futuro no muy lejano. O sea, yo pienso que el niño puede seguir haciendo política. Pero el candidato del PRM se envalentonó con eso entendiendo que él era invencible y eso no es lo que la historia enseña. Y aquí hice un comentario hace un tiempo y me refería a David y Goliat, me refería al general John Custer, el famoso general del séptimo de caballería, que fue acabado por un grupo de indios sin ningún instrumento, pero con mucho valor y con mucho deseo de enfrentar al enemigo. Me refiero a toro sentado y caballo loco. Lo que quiere decir, y así la historia de la humanidad está llena de esos momentos. Lo mismo pasó en Estados Unidos en el 1776 cuando la corona envió buques a armar una guerra porque la colonia en América se le estaba yendo de la mano. Perdieron la guerra y Estados Unidos está ahí por eso. ¿Y quién pensaba que la corona inglesa, una superpotencia del momento, iba a perder de un grupo de campesinos, un grupo de cuáqueros? O sea, estamos hablando de que en definitiva no hay enemigos pequeños. No hay enemigos pequeños. Eso es un mensaje, eso es una enseñanza que todo político debe tener. Actualmente los números de Ales Díaz están bajando y no están buenos, no están como el PRM quisiera. ¿Y saben por qué? La prueba es que el presidente de la república viene a San Francisco de Macorís, se pasa un fin de semana, porque si usted me dice a mí, bueno, el mismo día de la cuestión de Duarte se hizo una caravana y aprovecharon que el presidente estuviera aquí. Ok, eso es perfecto. Él vino por un motivo, por un motivo. Pero volver a Macorís a hacer la semanal el lunes y hacer la caravana, indudablemente que tiene una lectura. El presidente necesita ganar esta plaza, porque estas son plazas importantes. La Vega, Santiago, San Pedro de Macorís, las Romanas, las Romanas. Igüey no tanto, pero las Romanas, aunque ahora ya con la muerte de Amable Aristi, la desaparición de Amable Aristi, el hecho de que Amable Aristi no dejó una estirpe lo suficientemente buena para que cogiera su antorcha, porque la hija de Amable Aristi se ha desinflado y no sé en qué cosa está. Pero esas ciudades que le mencioné son ciudades importantes. En Agua, a Agua ni siquiera hay que ir, ¿a qué? Porque en Agua es perredeíta y o perremeíta. Toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido así. Macorís ha sido, hasta cierto punto, un bastión donde se han dividido muchas las creencias, ¿no? Los seguidores de los diversos partidos. Pero, actualmente, los números del señor Alex Díaz están, no están como el PRM quisiera y por eso el presidente está acá. ¿Por qué está así? Porque Alex no es político. Alex Díaz no es político. Alex Díaz ganó en el año 2020 por la coyuntura de la debacle de Félix Rodríguez. Félix estaba en medio de una persecución política. Bueno, persecución política no, persecución judicial. Una persecución de un proceso. Y por eso perdió. Y ahora, en este momento, lo que ha colocado a Alex en ese lugar de principalía es la debacle del ayuntamiento que hizo, la pésima gestión que hizo o que está haciendo, porque todavía no ha salido de ahí, Siquió en Eje de las Rosas. Y entonces la gente ha comparado, pero Ale era mejor que Siquió. Ale hizo esto, aquello, lo otro. Y este no ha hecho nada. El pueblo lleno de basura. Abandonó los parques que Ale los rescató en cierto modo porque se limpiaban, se iluminaban. Las cosas que Ale hizo, Siquió la ha hiperbolizado. Es decir, la ha puesto todavía mucho más grande que lo que realmente hizo. Entonces, no es un político que gana a Beto por sí mismo. Al contrario, tiene una alta tasa de rechazo comparada con la otra candidata y con otros candidatos. Tiene una alta tasa de rechazo dentro y fuera de su partido. Dentro y fuera de su partido. Tiene dirigentes importantes, dirigentes históricos del PRD que luego pasan al PRM, que están en contra de él. Y eso debió de motivarlo a reflexión y cambiar un poco el rumbo. Sobre todo algunos acólitos que no le convienen a su lado. Pero... ¿Con qué por ciento ganó Alex la alcaldía? Estoy buscando aquí, pero no... Pero, pero hay una cosa. Cuando usted no es político, usted no tiene un momento de reflexión. Y piensa en lo que está ocurriendo. Pero, piensa en lo que está pasando. Cuando usted no es político, usted no está dispuesto a cambiar porque usted cree que yo soy el invencible, el que nadie va a tocar, el que no puede perder. Y eso es peligrosísimo en política. Cuando tú vienes a ver, despierta con una humillante derrota. Y eso puede ocurrir en San Francisco de Macorís. Si de aquí a los días que faltan, las cosas no cambian. Muchas gracias. Muchas gracias, amado José Rosa. Con tu comentario.